Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre, es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted, por supuesto, por estar conmigo. Si usted es nueva, la invito a que se suscriba. ¿Qué está esperando? Sé que le va a gustar. El día de hoy es la tercera parte de los videos de compras navideñas. Yo creo que con esto termino. Espero que sea así. Chicas, ya estoy lista. Estaba un poco así, como con un bajón que no iba a decorar para Navidad, pero mi amor y yo tuvimos una plática. Y entonces decidimos que sí, que vamos a decorar para Navidad, aunque sea solo vamos a poner un árbol este año. Pero sí, el espíritu navideño está aquí. Entró medio loco, les digo, por Instagram, porque tengo un desorden en la casa, chicas, de compras y de cositas que tenía del año pasado. Entonces es un reguero. Vamos a empezar con el video de compras del día de hoy. Espero que les esté gustando. Algunos enlaces de cosas que encuentres se los voy a dejar en la descripción de este video. Estoy muy contenta, chicas, porque ya casi tengo todas las cositas que voy a decorar. Miren esta belleza. Miren, chicas. Cosa más linda, Dios mío. Ay, mi amor, que Dios te lo pague. Esta fue mi amiga Noemi, que me hizo el favor de venderme esta belleza de cojines con estos detalles piedra y en blanco. Es perfecto. Es lo que voy a estar usando. Dios santo. Estoy muy contenta. Le compré dos de estos. Qué belleza de cojines. Están hermosísimos. Tiene otro color por acá. Tiene cierre y están súper bellos. Estos son de Hongo, chicas. Y son $24.99. Y son, creo, 20 por 20, si no me equivoco. Miren qué preciosura. Estoy contenta con estos cojines. Yo no soy amante del color rojo y se los he dicho en otras ocasiones, pero como que me está gustando. Como que me está gustando. Bellísimo. En estos videos que yo les estoy mostrando, chicas, hay parte 1, parte 2 y esta que es la parte 3. Y estoy mostrándoles las compras juntas. O sea, de la sala, del comedor, de la cocina. Todas así amontonadas. No es un video exclusivo que compras para el comedor, compras para la sala. No. Estoy toda regada. Les voy a estar mostrando compras para el baño también. Las toallas y todo eso. Hablando de cosas para decorar mi baño. Lo único que me falta es la cortina. Ya tengo las toallas. Y también tengo un organizador para el baño, chicas. Esta es una, como una raca, dijera. Unas bandejas de metal, mis corazones. Para estar poniendo así en la tina del baño. Y organizar los botes del shampoo. Más que todo de las niñas. Que a veces en el baño no hay espacio. Y entonces voy a estarles colocando esto. Esto fue un vendedor de Amazon que me lo estuvo enviando. Pero queda justo con lo que voy a hacer ahora. Ya que necesitaba algo para organizarle bien bonito a las niñas. Va a estar un enlace en la descripción de este video. El primer enlace, de hecho, va a ser el de este producto. Por si ustedes también quieren organizar su baño. Quieren ponerlo bonito para esta temporada navideña. Y que creen, tenemos un cupón de descuento. Se lo dejaré aquí en la pantalla. Y por supuesto en la descripción del video. Déjenme mostrarles cómo es que usted va a poner esto en su baño. Miren chicas, este es el organizador que quiero para el baño. Pero también usted lo puede estar usando para la cocina. Si usted hace manualidades, igual que yo, también puede organizar sus manualidades en esta raca. Miren, viene así. Hay más piezas aquí dentro. Y esta pues es la última pieza. Son tres piezas, miren. Para organizar. Dos grandes y una pequeña. Y trae estos pequeños ganchitos también. Que usted se los puede estar colocando para que cuelgue como cosas más pequeñas. Esto lo puede poner aquí usted. Y cuelga cosas más pequeñas. Pero también trae una microfibra para estar limpiando el área. Trae varios pañitos de microfibra para estar limpiando el área donde usted la va a estar pegando. Si es en la pared del baño, pues ahí mire. Limpia bien con esta microfibra que no quede ningún exceso de grasa o algo. Ustedes saben, se tiene que pegar bien. Y trae su propia pegante también. Miren. Estos ganchitos tienen pegante. O sea, después que limpia usted el área, le quita esta cremallera. Y vamos a pegarlo. Yo lo voy a estar usando de una vez en el baño porque yo estoy ansiosa. Ya quiero decorar ese baño también para Navidad. Así es que vamos a estarlo poniendo ahí arriba. Y a usted más o menos se da una idea. Y decide para qué usted lo puede utilizar. Miren, amor. Realmente esto es lo que quiero evitar. De que en la bañera esté todo esto. Estos botes aquí. Porque a veces uno se está bañando y se cae en todo. Entonces lo voy a estar colocando en este lado de la pared. Esta bañera es bien pequeña. Pues es de las niñas. Pero quiero organizarle aquí sus botecitos de champú, su acondicionador, su peinito. Cositas ustedes saben que usan las niñas. A veces ellas también usan muñequitas aquí, juguetitos. Entonces se los puedo poner en una de esas canastas, se puede decir. En una canasta de estas. Pero primero dice las instrucciones que hay que limpiar bien el área con esta fibra. Me estoy viendo en el espejo que lo tengo de la cámara volteada y el espejo para allá. Miren, primero vamos a meternos aquí para limpiar súper bien el área. Además, esta fibra nos puede servir después, chicas, para limpiar porque está bien fuerte. Ahora vamos a sacarla, esto, las cositas con que se pega. Y vamos a poner dos por canasta. Miren. Súper fácil. Pues ya usted decide la altura a dónde lo va a poner. Esto resiste el agua, dice, y todo. O sea que no hay problema. Voy a ponerlo por aquí. Ya, ya se quedó bien pegado. Necesito agarrar una de las canastas para que no me quede chueco. Miren. Así, miren que le hago fuerza y no se cae. Queda bastante firme, ¿ven? Mire, se me hace más fácil así. Primero pues le quita esto. ¿Ve? Es como una, una, una cremallera. Aquí pega fuerte. Esto trae unos ganchitos aquí. Y usted puede colocar su, su canasta así. Ya que trabe, miren, que truene. Entonces, ahí se me pegó mi dedo. Le voy a poner la otra acá para que me quede más a nivel. Mismo procedimiento. La metemos. Así. Y ahora sí, le quitamos ya todo el papel para pegarla ya y que quede más derecho. Así. No sé si ponerla aquí abajo. O más arriba. Miren. Súper fácil. Ya ven. Esto no se oxida. Es este acero inoxidable. Así que si le cae agua no se va a estar mojando. Estamos listos para poner nuestras cosas que vayamos a poner. Miren. ¿Qué más quiere de esto? Buenísimo. Y aquí ya las niñas solo están agarrando lo que van a usar. Tenemos la más chiquitita. Y esta tiene aquí como para colgar el pastel. Y eso, miren. Y para esto, pues, esta solo va a llevar una pieza. Que aquí, aquí me quedó la pieza libre. Y a este lado, ya que hay espacio aquí. No sé, por aquí. ¿Qué tal acá? No sé. ¿Dónde usted quiere la coloca? Y aquí, pues, colocan el pastecito que tienen ellas para tallarse. Y listo. Trae otras piezas adicionales. Donde usted puede estar colocando, por ejemplo, si lo coloca en el baño suyo. Pues ya ve que las mujeres nos despilaban las piernas. Necesitamos la rasuradora y todo eso. O también pueden colocar el peine para cuando se estén peinando. Déjenme les muestro. Miren. Trae varias piezas de esta. ¿Ven? Trae cinco. Para estarlas enganchando ahí, colgando. Y puede colocar, pues, el peine si usted quiere. Miren. Queda así. Déjenme mostrarle. Entonces, lo que va a hacer usted. Agarrarlo. Lo cuelga aquí. Y aquí puede colgar su peine. Queda así colgado. O también puede colocar la rasuradora. Si usted se despila las piernas, puede colocar su rasuradora. Y cositas así. O también el pastel. Yo no sé. Lo que usted quiera. Pero este está súper útil, chicas. Que se los recomiendo. Recuerden que si usted no lo quiere usar en el baño. Usted lo puede usar en su cocina. O qué tal si usted hace manualidades también. Pues puede ocuparlo en su pared de donde tiene sus cosas de craft. Y puede estar poniendo ahí, por ejemplo, los botecitos de pintura. En la cocina también lo puede estar usando para poner el jabón para lavar los trastes. La esponjita. La cremita. Después que lava los trastes para las manos. En fin. Le puede dar diverso uso. Recuerden que el enlace estará en la descripción de este video. Bueno, ya después que miraron cómo va a quedar mi baño organizada. Las cositas allí. Bueno, más que todo es el baño de las niñas. Miren. Compré estas toallitas también para manos. Que dice Merry Christmas. Os Feliz Navidad. Vienen dos. Estas mis chicuelas son de Marshall. No. Sí. Son de Marshall. Pagué $12.99 por las dos. Es de esta marca. Que yo no sé cómo se dice esta marca. Miren, chicas. Está de buenísima calidad. Son los que sí. Que el precio es como un poquito más alto de esta marca. Pero es por lo mismo. Creo que son cosas de calidad. Bueno. Esto es para el baño. Tengo espigas también para estar decorando el baño. No lo voy a llenar de rojo. No voy a exagerar. Son pequeños toques que quiero dar. No voy a poner que cortina roja. Que toalla roja. Que contenedor para la basura rojo. Que esto rojo. No. Porque estoy comprando cosas así que puedo utilizar otros años. Entonces posiblemente sea una cortina blanca. O una de un color neutro que tengo por ahí. Pero esto va para el baño. Bueno, para mi cocina estuve agarrando estas hermosas toallitas. Miren esta. Esta tiene color dorado y rojo. Y tiene estas letras así que dice Believe o Creer. Vienen dos en ellas. Pienso poner una en la estufa y otra en la refri. Ya que tiene este coso para estar colgando. Encontré también estas servilletas para mi comedor. Miren, este es un set de cuatro, chicas. No estoy segura si las voy a dejar porque es como un rojo más claro que el que estoy usando. Yo lo quería como más oscurito así como este. Pero las dejé aquí por si acaso, si no encuentro, por si no tengo tiempo. Entonces voy a estar usando estas. Estas servilletas, chicas, las voy a acompañar de estos anillos para servilletas que tengo que son una belleza. Déjense los muestro. Miren, el anillo para servilletas que yo voy a usar es este. Esta belleza. Que esto se lo estuve comprando yo a mi amiga Marisela. Ella tiene en Poshmark de venta por si ustedes están interesadas. Este es una belleza de anillo para servilletas. Súper elegante. Súper bello, bello. Me encanta. Y entonces esto. Miren, ya puesto en la servilleta pues se va a ver así. Es la idea que tengo más o menos. Esto, chicas, va a ir acompañado del plato de mesa, plato de cena. Miren esta belleza que estuve comprando hace unos meses atrás. Este es de Home Goods. Y pagué $5.99 por cada uno de los platos. Yo tengo seis puestos en la mesa. Entonces compré seis. Más o menos iría así. Tal vez tenga otro plato pequeño de... ¿Cómo se dice? El del postre. Pero para que ustedes tengan una idea, pues iría más o menos así. ¿Qué les parece? Para aromatizar mi cocina o mi salita, tengo esta vela. Y esta es de Home Goods. Pagué $14.99 por ella, chicas. Es una vela. Miren. Huele bien rico esta vela. Y estoy pensando que después que se termine la vela, podría usar uno el contenedor como un canister para la cosa del café. Yo no sé. Para el azúcar. O sea que está bellísima. Esta la pueden encontrar en Home Goods y también en Marshall y es $14.99. Huele delicioso. Se las recomiendo. El siguiente artículo que estuve comprando fue esta colchita. Miren esta. La compré así de pomponcito porque me gusta cómo se ven así de pompones. Está súper, súper suavecita. Deliciosa está esta colchita. Por ella pagué $19.99. Esta la pueden encontrar en Marshall. También en Home Goods. Hay mucha variedad de colchitas ahorita, chicas. Aprovechen que hay cositas. Aprovechen ahora porque después la gente, miren, está comprando de todo. Yo soy una de ellas. Y ya no le dejan nada a uno. Entonces aprovechen. Cada vez que vaya, compre una cosita para que no se le haga mucho también. Porque a veces uno deja todo para el día. Y la cuenta queda en números rojos. Así es que ya saben. Compren poquito a poco. Algo que me tiene en amor, chicas. Que me tiene con los ojos así de corazoncito. Es esta falda para mi árbol. Miren qué cosa más linda, chicas. Súper suavecita. Es de la misma tela de la colchita de Cicaleri que yo compré. Wow. Estoy contenta con esta compra. Miren. Súper suavecita. Para esta pagué $30. Cuando yo la extienda va a ser así. Como se va a ver en el árbol. Qué bella. Ya me la imagino. Esta la pueden conseguir en Marshall. Si ustedes viven aquí en Indianapolis. Pues está en el Marshall del área de Carmel. Allí están estas. Todavía vi dos más en este mismo color. Así es que ya lo saben. Vayan para allá. Que ahí es donde estás. Si viven aquí en el área de Indianapolis, mis chicas. Porque yo tengo chicas también que me ven de aquí y me preguntan. De Marshall también estuve trayendo esta cubetita. Ya completé la colección, creo, de esta. Siempre sale otra cosa. Ya tengo la panerita. Tengo el tazón. Tengo el shaker para batir la bebida. Y me faltaba esta que es para poner el hielo. Pero ustedes no se preocupen. Que si no quieren poner hielo. Ustedes pueden ponerle un arreglo de flores. Y así decoran su carrito bar. O sea, bellísima. Me encanta. Esta es la pequeña. Pagué $19.99 por ella. Hay otra más grande. Hay una grande. Y otra mediana. Digamos que esta es la pequeña. Pero me gusta el tamaño. Pienso que está bien. Pues mi amor, no es de tantos tragos. No, uno, dos, tres tragos. Así para calentarse. Entonces pienso que está bien. Este es para mantener el hielo ahí. Quiero mostrarles también estas bellas esferas que estuve comprando. Ay, chica. Cosa más linda. $8.99 si pagué en Adhom. Y ustedes saben que en Adhom las cosas son bellas. Pero sí. Hay que alistarse la billetera. Están un poquito altas el precio. Pero son bellísimas. Yo había ido a Hobby Lobby. Había ido a Bigloss. Y no había encontrado unas bolas blancas. Que me encantaran. Que llamen la atención. Miren estas chicas. Qué bellísimas están. Tienen detalle en piedra. Bonito. Con brillito. Blanca. Me encanta. Solo vienen cuatro en el paquete. Estuve comprando creo que tres paquetes de esto. Y las pueden encontrar en Adhom por $8.99. Traje estas que me hacían falta. No sé si voy a comprar rojas. O solo le doy el toque al árbol con las espigas que tengo en rojo. Y con algunas flores. Aún no me decido. Necesito poner el árbol para ya irle colocando cositas. A ver qué me hace falta. O qué no voy a necesitar para devolverlo a la tienda. Porque esto está duro. Esto está duro chicas. Seguimos con las espigas. Todavía no había terminado yo de comprar espigas. Miren esta belleza. Miren qué cosa más linda. Tiene brillo. Tiene de todo. Esto es mi amiga Marisela. Que las vende por Poshmark. Ustedes ahí. Yo les voy a dejar el enlace del Poshmark de mi amiga Marisela. Porque ella está vendiendo muchas cosas lindas. Va a tener de 20 en esta semana. Mucha decoración así exclusiva. Bellísima. Que ahorita les voy a enseñar todas las cosas que yo les estuve comprando. Vale la pena invertir en esto. De esto compré yo tres de ellas. Las quiero para darles el toquecito bellísimo de rojo a mi decoración. Otra belleza de espigas fue esta. Miren. Qué hermosas están. Es un color champán. Qué bella está esta. También estuve comprando tres de ellas. Bellísimas. Más a la misma chica Marisela. Miren qué bella. Si les interesa ya saben. Ella va a estar vendiendo de esta decoración en Poshmark. Muy bella. Incluyendo el anillo para servilleta también. Ella tiene disponibles en Poshmark. Por si usted está interesada. Qué decirles de esta hermosa flor. Miren qué cosa más linda. Tiene el tallo largo. Por si usted la quiere poner en un jarrón. O si usted quiere hacer un arreglito pequeño. En una. Por ejemplo en esta. Miren este. Qué bella se ve. Con otros detalles. Sería perfecto. Esta es una flor bastante grande. Miren. Grande y hermosa que está. También la estuve pidiendo yo en color rojo. Miren. Pero esta tiene clay. O sea esta es para el árbol de Navidad. Que se puede enganchar. O también. Si usted quiere. Pues podría ponerlo en un jarrón. Y queda bonita también. Miren qué bellas están las dos. Me encantan. Tienen un tamaño bastante grande. Y me gusta el diseño. Los detalles que tiene. Preciosísima. La siguiente pieza que le estuve comprando a mi amiga Marisela. Fue esta hermosa flor. Miren qué cosa más linda. Yo no sé cuántas de ustedes. Ven o siguen a esta diseñadora de interiores. Y que vende cosas también que se llama Fara. Ella tiene estas hermosas flores también en venta. Claro que un precio más alto. Casi 40 dólares una flor de esta. Y mi amiga Marisela las tiene a mucho mejor precio en su Poshmark. Miren qué belleza son. Detalles en piedra que tienen chicas. Belleza. Hablando de belleza. Déjenme mostrarles el final de la belleza. Dijera mi amor. Miren esta cosa chicas. Miren qué cosa más hermosa. Wow. Este es gigante. Este es gigante. Gigante, gigante, gigante. Miren si me pongo acá. Yo la quiero a ver si la pongo en la parte de arriba del árbol. No sé. En vez de una estrella le podría poner esto. O si no, tengo un jarrón bastante alto. Y allí me gustaría ponerla también. Esto está demasiado lindo. Ella también me la consiguió. Ya casi vamos a terminar con las compras chicas. Ya casi. El año pasado chicas compré estos polluelos o estos este búhos. Estos son de la tienda Joanne's. Yo casi ni los usé porque ya era el final de la temporada de Navidad. Entonces pusieron las cosas en descuento. Y traje varios de ellos. Miren tengo este dorado y este que es en color blanco. Y de ellos pues tengo el grande que es este y el pequeño. Y este también. Tengo dos pollitos, dos búhitos chiquitos y este dorado. Miren qué bonito está. Esto lo puedo ocupar en cualquier área de mi hogar. En la mesita centro, mesita de entrada. En ese mueble de hecho que está ahí solo. En cualquier lugar. Están bellísimos. Estos son de la tienda Joanne's. No sé si este año los tienen también disponibles. Están bien bonitos estos búhitos chicas. Ya para terminar mi gente bella. Quiero mostrarle estas ramas. Estas son de Marshall. Miren vienen tres. Así es un set de tres. Están bastante bellísimas. Es un color champán. Tiene piedras también. Que es del mismo material de mis pinitos. Ya estoy completando la colección. Bueno me falta la garland. Porque mi amiga no de mí también me estuvo comprando el arbolito. El de 12 que me faltaba. Ya tengo los pinitos completos. Entonces también encontré estas ramas. Ella me mandó la corona también. Y solo me falta este. El garland. Para completar. Miren que bellas están estas. Y estas son de Marshall. También TJ Maxx las tiene. Con esto termino el video de hoy. Mil gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Revise la descripción del video. Donde le voy a dejar algunos enlaces de las cosas que encuentre. Y por supuesto. El primer enlace va a ser de la raca. O el organizador para el baño. Y también el cupón de descuento. Mil gracias mi gente. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.